Muy buenas tardes audiencia de la International Week UNAM 2021, pues nos encontramos en la última mesa de esta semana internacional que ha sido bastante enriquecedora para toda la comunidad universitaria. Y en esta ocasión tenemos el gusto de recibir a la Escuela Nacional de Artes, Lingüística y Traducción, la ENAL. Agradecemos enormemente a la doctora Carmen Contijoch por haber sido parte de esta International Week y desde luego por darnos la oportunidad de conocer más sobre esta escuela. Hoy tenemos con nosotros a la profesora Bárbara Bayer Clark, quien es la Coordinadora de Evaluación y Certificación de la ENAL. También tenemos al profesor Ricardo Cornejo Ávila, quien encabeza el Departamento de Ruso, Lenguas Asiáticas y Griego Moderno. También nos acompaña la profesora Marta Lucrecia Franco Curiel, quien es la encargada del Departamento de Alemán. También tenemos con nosotros a la profesora Jesús Yandé, quien es evaluadora y correctora de certificación del examen DELF-IDAL y secretaria de SEMRE DELF-IDAL de la ENAL ante el Bureau Nacional de France Educación desde el 2017. También nos acompaña el profesor José Ortega Herrera, quien es profesor del Departamento de Italiano y del Área de Italiano del curso de formación de profesores de Lenguas Cultura de la ENAL. Adelante, profesora Bárbara, los escuchamos. Muy buenas tardes. La presentación, por favor. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Sabemos que para muchos, donde se atoran en su proceso de solicitar una oportunidad de beca en extranjero, es en la certificación. Porque la certificación es la puerta que todos tienen que pasar para llegar a la internacionalización. Siguiente. Me voy a permitir empezar con las certificaciones en inglés. ¿Cuál? Esa es la pregunta que hacen muchos. ¿Por qué hay más de una opción en inglés? Esa es la siguiente. Los más solicitados es el TOEFL, el IBT o el IELTS. Entonces, el problema es cuál debo presentar. Bueno, primero requiere una planeación con mucho tiempo. Una oportunidad de estudiar en el extranjero no es algo que uno puede, como ya vieron en la semana, no es algo que uno puede hacer de un día para el otro. Hay que planear con tiempo. Primero, ¿cuál examen depende del requisito de la institución que te interesa? Algunos piden el TOEFL, otros piden el IELTS, para otros te van a escoger. Entonces, hay que planear. Luego, prepararse bien para el examen, para tener los resultados óptimos. Cada uno de estos exámenes tienen características muy distintas. Algunos en común y otros que son muy, muy diferentes. Entonces, una buena preparación va a ser la diferencia. En la ENAL, pues, hacemos cursos de preparación para el IELTS, el TOEFL IBT y el TOEFL ITP, que son dos del TOEFL que manejamos. También tiene que ver un poco del variante de inglés que manejas. Para el IELTS es el inglés británico que predomina, aunque incluyen otros acentos. Y para los TOEFL es el inglés americano, aunque también están incluyendo otros acentos. Tomando en cuenta que el inglés ahora es un examen internacional. El IELTS, que significa International English Language Testing System, tiene dos formatos. El académico, que es el que se requiere para los estudios en el extranjero, y lo que se llama General Training, que se usa para otros contextos laborales, para migración, etc. Aseguran de escoger el examen apropiado cuando se registren. El IELTS tiene diferentes secciones. Van a medir el dominio del idioma con las habilidades de lectura, escritura, comprensión auditiva y oral. El examen oral puede ser antes, otro día antes, uno o dos días antes. Hay que tomar eso en cuenta cuando uno programa su examen. Y es una entrevista. Más o menos dos horas, cuarenta y cinco minutos. Son muy puntuales los ingleses. Ok. Siguiente. Aproximadamente trece días después de rendir el examen ya hay resultados. Se puede, primero se recibe por computadora y luego una versión en papel. Estos están validados y tienen pues la foto y los resultados y la fila. Los sellos que se requieren. Válidos por dos años. Eso es muy importante. Todos estos no son permanentes. Entonces, si uno está pensando de aquí a dos años hacer, uno tener una oportunidad, hay que pensar en qué momento voy a presentar el examen. Actualmente tiene un costo y lo tienen en dólares, este, 215 dólares que pues uno pagaría en pesos aquí. Y ahí está la dirección para más información. Siguiente. El TOEFL-IBT es el Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test. Es un examen muy distinto. Tiene estas cuatro secciones de comprensión de lectura, comprensión auditiva, producción oral y escritura. Pero las tareas están combinadas. Es un examen integrado. Entonces, se usan las diferentes habilidades para llegar a hacer una tarea. Es muy importante prepararse bien para el examen porque además de ver el dominio de inglés, se están viendo ciertas habilidades académicas, como hacer síntesis, resumir, hablar de una manera coherente, el uso mismo de la computadora porque se resuelve en computadora. Es un poco más largo, tres horas, aunque hay que pensar en más tiempo a la hora de presentar el examen. Siguiente. Los resultados aproximadamente seis días después del examen en la cuenta personal que uno tiene que abrir a la hora de inscribirse y las instituciones designadas, que es una particularidad. Estos resultados del IBT se envían a las instituciones. Creo que uno puede poner hasta tres. Que uno tiene su clave y ya llegan de manera directa. Eso da mucho más confiabilidad a los resultados y es muy importante. Si necesitan eso, tiene que ser el IBT. También se envían por correo. Ellos confían en los sistemas postales. Entonces, eso puede ser complicado. Si uno necesita el papel en preso, a veces hay que poner una dirección de alguien conocido a cuya casa sí llega el correo postal porque no siempre nos llega. No válidos por dos años también. Se ofrece en mucho. Hay muchas fechas en el año. Se tiene que resolver en un centro de examen autorizado. Y hay pocos lugares. Entonces, en la página aconsejan más o menos seis meses antes, seis, siete meses antes de que uno requiere tener todo. Hay que iniciar el proceso de inscripción a este examen. También, 180 dólares es el costo actual. Siguiente. También voy a hablar del TOEFL ITP porque, bueno, ese sí aplicamos en la ENALT. Hay ciertos tipos de intercambios que lo aceptan, además de los posgrados de la UNAM, que lo utilizan también como parte de su proceso de ingreso y algunas carreras. Ese es con hoja óptica, aunque ya hay una versión digital también. Tres secciones. Es un contexto universitario académico con algunos temas de interés general. Se entrega al interesado su boleta, que es con una boleta, un reporte, resultado válido por dos años también. Ahí sí el costo varía según el centro aplicador. Actualmente en la ENALT está en 950 pesos y ahí está la información. Muchas gracias por eso. Y al final, como mucha gente pregunta, ¿cuántos puntos necesito? Aquí hay una tabla donde vemos los niveles según el marco común europeo y los tres diferentes tipos de exámenes. Cada uno tiene una escala muy diferente y evalúan ciertos niveles. Notan que el IELTS y el TOEFL-IBT no tiene caso hacerlo. Si uno tiene un nivel A2, el TOEFL-ITP no llega a C2 porque no hay una producción. Todo es opción múltiple y por eso, aunque uno saque perfecto, 677, no van a decir que uno tiene C2. Pero estos son, para la mayoría de los intercambios, es el nivel B2. Entonces, fíjense en los puntos que necesiten cada examen. Muchas gracias. Ahora seguimos con Alemán. Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarlos. Marta Franco, Uriel del Departamento de Alemán de la ENAT. Pues bien, yo quiero comentarles en esta tarde un poco sobre las certificaciones que ofrecemos en alemán, que como ya dijo mi colega, la maestra Bárbara, son la puerta para la internacionalización. Bueno, actualmente las posibilidades de estudio en Alemania y Austria son muy abundantes. Todavía en mi época me acuerdo que era anecdótico y era muy raro que algún estudiante se fuera de intercambio. Pero ahora tengo la grata sorpresa, la gran alegría de comentarles que hay muchísimas opciones. A veces son tantas opciones que uno se puede perder en ese panorama. Para ello, nosotros ofrecemos pláticas informativas. Aquí pueden ver uno de los carteles. Son pláticas que ofrecemos en forma semestral y precisamente tratan de apoyar a los estudiantes y al público general, porque todos están invitados, para que conozcan buscadores o conozcan páginas, conozcan la opción para poder investigar en forma más personalizada las opciones que les convengan para estudiar, ya sea en Alemania o en Austria. Pueden ver dos correos electrónicos. Uno de ellos es el doctor André Hamelman y de la maestra Ruth Kafka. Cada uno de ellos es un maestro visitante que también funge como profesor de lengua, pero ellos ofrecen asesoría personalizada. Tienen horas en sus cubículos y si ustedes los contactan, pueden obtener una cita para que ellos les expliquen un poco más de todo este laberinto de opciones que a veces puede ser complicado, pero con una pequeña guía puede resolverse muy fácil todo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué niveles se requieren para realizar los estudios? Aquí la gran sorpresa para muchos de ustedes va a ser tal vez la siguiente. En programas de máster y doctorados se llega a aceptar incluso el nivel A2, que es un nivel discreto que obtenemos en el tercero y cuarto semestre de alemán. Es relativamente muy rápido poder conseguirlo, pero eso sí, se debe de combinar con el requisito de inglés a nivel B2, porque estando en Alemania o en Austria, pues necesitan comunicarse, ¿no? Muchos de los máster y doctorados se pueden estudiar en inglés y el alemán que se pide o se recomienda es para que puedan enfrentarse a la vida diaria. Bueno, ya si van a hacer un estudio, una carrera universitaria a nivel licenciatura, se pide un nivel B2, es el estándar internacional. Estos niveles ya los podemos ofrecer en la ENACT y los obtenemos en séptimo, en octavo. Anteriormente todavía se tenían que hacer en el extranjero, ¿no? Pero ya están en la ENACT y ya los pueden obtener. Para desenvolverse cómodamente en un país de habla alemana, nosotros les recomendamos en forma muy personal que obtengan el nivel B1. Ese es el nivel que se alcanza después de cinco semestres en la ENACT. Y quiero comentarles que el nivel de aprobación de los estudiantes en B1 es muy alto. Tenemos más de un 80% de aprobación, ¿no? Entonces, este es el nivel que recomendamos para que ustedes puedan hacer frente a todo tipo de situaciones en un país germano hablante. Siguiente, por favor. Bueno, el requisito para los estudios son las certificaciones que ofrecemos en la ENACT. Nosotros ofrecemos tres exámenes muy importantes. El Diploma Austriaco de Lengua o ESD, que es el que en nuestro examen con más demanda. Ofrecemos desde el nivel A1 hasta el nivel C1. También ofrecemos el TESDAD a partir de B2. B1 también en algunas ocasiones, dependiendo de la universidad, pueden aceptarlo. Y el TESDAD a partir de B2. Entonces, tenemos un examen que abarca todos los niveles y otros dos exámenes que son más orientados en personas que van a realizar estudios universitarios y exigen un nivel más alto de lengua. Por favor, siguiente. Bueno, vamos a hablar primero sobre nuestro examen principal, el ESD. Este examen de certificación es un proyecto de colaboración entre Alemania, Austria y Suiza. Anteriormente, solamente Alemania había trabajado mucho en evaluaciones, pero en los últimos años ya se hizo este examen estandarizado como proyecto de colaboración de las tres naciones. Se lleva a cabo mundialmente y los criterios para los niveles están establecidos por el marco común de referencia. Nosotros aquí en la ANAL certificamos desde A1 a C1. Y bueno, es un examen que consta de dos partes. La primera de ellas es la parte escrita, que en realidad implica comprensión de lectura, comprensión auditiva y la producción escrita como tal. Y una semana después de este examen hacemos la parte oral, que es un examen breve de 15, 20 minutos. Y esto es todo, ¿no? Son dos partes. La vigencia del examen es permanente. No hay una caducidad. Sin embargo, hemos observado que cada institución pone sus requisitos. Algunas exigen, por ejemplo, una vigencia de dos años, otras de tres años. Es muy variable y por eso es aconsejable preguntar a la institución a la cual quiere uno presentar la certificación, ¿no? Entregamos diplomas, que son realmente unos diplomas muy lindos. Estamos aproximadamente 60 días después del examen. Hacemos una ceremonia muy linda en la que asiste el público, varios chicos, incluso acompañados de toda la familia. Es un momento muy emotivo y es todo un triunfo, ¿no? Llegar a estos, a obtener certificados internacionales. Estamos trabajando en una plataforma de preparación en línea para el nivel B1. Estamos ya muy avanzados y esperamos poder ofrecer dentro de poco esta opción para que también ustedes puedan prepararse desde casa, ¿no? Siguiente, por favor. Las inscripciones a este examen están abiertas al público en general y a los alumnos, obviamente, de la ENAC. Lo importante es que posea los conocimientos para presentar el examen, ¿no? Tenemos información detallada y un registro en línea en esta página que pueden ver ustedes. Es un sistema que tenemos de registro. Les comento también que este examen lo hacemos en forma semestral. Normalmente, enero y junio son los meses en los que ofrecemos el examen, pero el registro se hace con anterioridad en octubre y en abril. Siguiente, por favor. Así se ve nuestra página de registro. Ustedes pueden ver la página. Y como pueden darse cuenta, cada persona ingresa con su clave y inicia su sesión. Entonces, es una información completamente privada, ¿no? También ofrecemos información muy precisa sobre los tipos de exámenes, qué significa el nivel A1, A2, B1, etcétera. Más o menos, cuáles son los requerimientos de alemán que se deben de cumplir. También los resultados, la fecha de entrega de los resultados. Normalmente publicamos resultados antes que lleguen los diplomas. Las cuotas, el precio de cada uno de los exámenes. Les puedo comentar en este momento que varían de acuerdo al valor del euro, ¿no? En este momento podríamos decir que tenemos precios para alumnos internos de la UNAM y también tenemos precios para público externo. Obviamente tratando de apoyar al público universitario. Las cuotas, el examen más económico, el A1, está alrededor de los 1,200 pesos y ya el C2 está en unos 2,000 pesos. La verdad es que son precios muy atractivos y están subsidiados por la central de Viena, por el equipo del ESD, pensando en un público universitario. Entonces, pueden ver la página de registro y, bueno, los invito a que echen un ojito para que vean un poquito más y conozcan todavía mejor sobre los niveles de certificación. Siguiente, por favor. Bueno, otro de nuestros grandes exámenes es el test DAF. Aquí estamos hablando ya de las ligas mayores del alemán y estamos ante la puerta para ingreso a los estudios universitarios. Este examen mide la competencia lingüística, pero ya en un contexto académico. No se trata nada más de saber hablar alemán, sino de que puedan entender textos de mediana complejidad de carácter académico. Es reconocido por todas las universidades alemanas y austríacas y algunas de ellas lo solicitan incluso como requisito. Aquí estamos hablando ya de conocimientos avanzados de alemán a partir de B2, en teoría, aunque también aceptan algunas universidades, algunos de B1. Este es un examen que dura aproximadamente cinco horas. Se aplica en una sola sesión y se evalúan las cuatro habilidades. La parte oral se hace por medio de grabaciones. Las inscripciones y el pago se hacen directamente en el portal del test DAF. Y el precio está en euros. Más o menos está alrededor de unos 1,400 pesos el examen. También es un examen relativamente económico, ¿no? En el portal del test DAF existen modelos de preparación del examen. Aquí en México no contamos con una preparación para este tipo de exámenes. Sin embargo, en el portal encuentran algunos modelos. Este examen lo aplicamos en el AAC cinco veces al año. Y los resultados llegan. El documento en físico 45 días después de la aplicación, aunque lo pueden consultar en los portales una semana antes. Siguiente, por favor. Miren las fechas del examen para que puedan darse una idea. Tenemos aplicación en febrero. El registro se hace entre noviembre y enero. Para la fecha de abril hay que registrarse a finales de febrero o marzo. Para junio el registro es en abril. El examen de septiembre registro es julio y agosto. Y finalmente el examen de noviembre lo registramos a partir de septiembre y octubre. Todo es a través del portal del test A. Y les comento que hacen su registro en línea, su pago también con tarjeta en línea. Y se imprime también una carta de aceptación para tener derecho e ingreso al examen. Siguiente, por favor. Y bueno, ya nuestro último examen es el test AS. Este es un examen estandarizado de aptitud académica para estudiantes que desean cursar estudios en Alemania. Entonces aquí no nada más se trata de probar los conocimientos o de examinar los conocimientos de alemán. Sino si uno posee las habilidades para hacer una carrera. El examen se puede presentar ya sea en alemán o en inglés. Y una parte del examen consiste en conocimientos generales, conocimientos del alemán. Y otra se divide en módulos, módulos académicos. Tenemos el área de humanidades, ciencias sociales y culturales, ingeniería, matemáticas, informáticas, ciencias naturales. Y finalmente en ciencias económicas. Aquí van a tener que hacer ciencia y resolver problemas matemáticos, ya sea en alemán o en inglés. También las inscripciones son a través del portal del test AS, el punto de E. Y la aplicación al examen es una a tres veces por año. La fecha varía porque en este examen si no tenemos una gran población. Sin embargo, de acuerdo a la demanda ofrecemos las fechas. Los resultados también se obtienen 45 días después de la aplicación. Pues muchas gracias por su atención. Este es el mundo de las certificaciones que ofrecemos en LENAC. Los invito a que conozcan, a que ingresen a nuestras páginas y se informen un poquito más. Y finalmente me despido comentándoles que las certificaciones y los estudios en Alemania y Austria están muchísimo más cerca de lo que ustedes se puedan imaginar. Infórmense, contáctenos y váyanse, por favor, a estudiar. Gracias. Gracias, Marta. Buenas tardes. Yo soy Ricardo Cornejo. Voy a exponer la información relacionada con el examen de nivel de lengua china. Siguiente, por favor. Quisiera en primer término compartir cómo ha sido la evolución en términos muy generales. En 1978 se impartió por primera vez un curso de chino en el entonces L. y de forma sistemática a partir del 2004 hemos aplicado los exámenes de lengua china. Como comentaba, en 2004 se aplica la primera versión del examen en un total de 129 personas certificadas a lo largo de cinco años. En contraste, en la segunda etapa del examen, o como se ha conocido actualmente como el HCK 2.0, en un periodo de nueve años existe este crecimiento exponencial con un total de 4.842 personas que se certificaron en nuestra escuela. Este crecimiento ha sido reconocido también por el gobierno chino y específicamente por la Oficina Central de Enseñanza de Chino en el Extranjero. En dos ocasiones como centro certificador de excelencia y también nuestra escuela en 2019 logró organizar la primera Expo HSK con la visita de 10 universidades del top 10 en realidad de universidades chinas. Y bueno, este ha sido el primer evento en su categoría o en Latinoamérica. Y como pueden ver, 2004, 7 personas, en contraste 2019, 777 personas, pues habla del crecimiento, del interés de estudiantes mexicanos en torno a la lengua china. Siguiente, por favor. Sin embargo, en 2020 hacemos una pausa en este récord, ya que debido a la pandemia se han suspendido temporalmente las aplicaciones. Entonces, tuvimos un proceso que está pendiente y que seguramente con ahora en la vigencia del semáforo verde en Ciudad de México estaremos reponiendo en unos meses. Coincide con que en este año, en julio de 2021, se reforma la certificación y entra a la nueva etapa, al HSK 3.0. Y estamos esperando información actualizada de a partir de cuándo estaremos implementando estos nuevos exámenes. Sin embargo, a la fecha estaremos aún todavía aplicando el HSK 2.0. Los certificados también tienen una duración de dos años y, pues, estamos, como comentaba, esperando indicaciones también de a partir de cuándo va a haber esta actualización total en el sistema de certificaciones. Si pueden poner, por favor, la siguiente lámina. Esta, comparto esta tabla de equivalencia donde en la primera columna se tienen los cursos en la ENAD. Actualmente tenemos seis cursos regulares y un perfeccionamiento más un taller HSK 4. No tenemos un esquema aún de ocho niveles. Espero que en un futuro cercano podamos implementarlo para también llevar a los estudiantes a niveles más altos. La versión 2.0 del examen, hay que decirlo, fue una simplificación de la primera versión con el objetivo de expandir el interés en la lengua china. Y, por lo tanto, sí existe una reducción en contenidos y en dificultad, sabiendo que, bueno, es una lengua que no ocupa el alfabeto y que el estudio de caracteres chinos demanda tiempo y demanda también un proceso más largo, pero no por ello difícil de conseguir. Por tal motivo, bueno, en términos generales, ahora en esta nueva etapa del 3.0 se retoman las observaciones de distintas asociaciones en el mundo, en la cual se hacía la señalización, el énfasis de que no había una correspondencia con el marco común europeo de referencia de lenguas. En este sentido, esta versión 3.0 será mucho más cercana a estos niveles de referencia y hasta nuevo aviso, pues, seguirán las instituciones educativas chinas recibiendo entre la versión anterior del examen 2.0, que se seguirá aplicando en los próximos quizá 2.0 y poco a poco transicionando a la siguiente versión. Les comparto esta tabla y para que conozcan las equivalencias, pero bueno, por cuestiones de tiempo no estaré desarrollándola a detalle. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo. En la parte de arriba tenemos cómo se organizan las sesiones. Tenemos una sesión en primavera. La publicación de la convocatoria normalmente se hace a inicios de año para que la aplicación del examen se haga en mayo y la entrega de los certificados físicos en agosto. La sesión de otoño, la publicación de la convocatoria se hace normalmente en el mes de junio. El periodo de pago sería entre agosto y septiembre. La aplicación del examen en octubre y la entrega de certificados en el mes de enero. Esta ruta la compartimos también, como comentaba mi compañera, la maestra Bárbara, que les recomendamos hacer una ruta a los estudiantes de chino que sepan más o menos en qué momento se les recomendamos certificar sus conocimientos y sobre todo teniendo en cuenta los programas de movilidad. En la parte de abajo compartimos un ejemplo hipotético de un estudiante que en estos momentos no sabe nada de chino y que el próximo lunes, aprovecho para hacer el comercial, el próximo lunes podría solicitar su registro a primer nivel de chino y de esta manera, usando de forma regular, como vemos en la tabla, de manera vertical, nosotros estaríamos recomendando que a partir del quinto nivel, que podría ser antes, pero para mayor certeza de aprobación, a partir de quinto nivel podrían presentar el examen HCK3, es decir, en otoño de 2023, para recibir el certificado en enero de 2024, participar en movilidad de ese año y en realidad estarían viajando a China en primavera de 2025. Entonces, compartimos esta tabla también para que los estudiantes interesados sepan y tengan en mente cuál va a ser su línea y ruta de trabajo y ruta de estudio teniendo en cuenta estas fechas. Siguiente, por favor. En el sitio chinisetest.cn podrán consultar los contenidos del examen por nivel, de igual forma podrán descargar exámenes modelo y en este sitio también podrán consultar los resultados un mes después de haberse presentado la prueba. Y por otro lado, en este sitio, generando una cuenta también de usuario, pueden tener un track de los exámenes que han aplicado como estudiantes, desde básico hasta avanzado, tener el registro en una sola cuenta y también podrán descargar sus comprobantes de inscripción, así como los certificados digitales que tienen una validez mediante código QR. Bien, entonces, pues también me sumo a la invitación de prepararse y de acercarse a la diversidad de lenguas, específicamente en la lengua china, por supuesto, es un camino muy enriquecedor. Y esta certificación también es una especie de guía de ir avanzando de acuerdo a los niveles planteados y con constancia, con dedicación, son metas bastante alcanzables. También pueden escribirnos cualquier duda, podemos agendar alguna asesoría al correo hsk-enal.unam.mx y les recuerdo que, bueno, estamos a punto también de reanudar las aplicaciones presenciales. Muchas gracias. A continuación. Sí, gracias, Ricardo. Y le toca el turno a francés, a la certificación del francés. Y, bueno, la siguiente, por favor. Yo les voy a platicar, primero les voy a presumir la historia del DELF, esta certificación del francés en la ENALS, y les tengo que presumir que nuestra escuela es centro aplicador de los exámenes del DELF desde 1996. También que la mayoría de mis colegas, profesoras y profesores de francés en la ENALS, pues están habilitados tanto como jurados, aplicadores y correctores de esta certificación. En la ENALS organizamos dos sesiones del examen del DELF al semestre, y casi siempre es hacia finales de los semestres, es decir, más o menos por junio, finales de mayo, principios de junio, y más o menos hacia finales de noviembre. Entonces, siempre que se va a acabar el semestre, también cerramos con brocha de oro proponiendo estas sesiones de examen del DELF. Proponemos este examen desde el nivel A1 del marco común europeo hasta el nivel C1, aunque pueden ver en sus pantallas que subrayo el B1 y el B2, porque es el grueso de los candidatos que tenemos en la ENALS. Ahorita vamos a platicar por obvios motivos de movilidad. Recibimos más o menos 50 candidatos por sesión, y al igual que ya les hablaron mis colegas, bueno, este examen está organizado en función de las habilidades referenciadas por el marco, o sea que se va a evaluar la comprensión oral, la comprensión escrita, la producción escrita y la producción oral para cada uno de estos niveles. La siguiente, por favor. Esto del lado del ENALS, ahora, ¿qué tipo de candidatos recibimos? ¿Quién es quien puede presentar este tipo de exámenes? Bueno, pues en el ENALS recibimos estudiantes, obviamente del ENALS, de los niveles de francés del ENALS, pero no solamente eso, también recibimos muchos estudiantes de otras escuelas y facultades de la UNAM, trabajadores de nuestra universidad, por supuesto, y público en general. La única condición es que sean mayores de edad, porque nosotros ofertamos este examen en su versión todo público, cuyo requisito es justo la mayoría de edad. Y bueno, platicarles que como todas las certificaciones anteriores, es una decisión muy personal, que tiene que ver con sus proyectos de vida, no es obligatoria, no quiere decir que porque estás estudiando francés en la ENALS, tienes que presentar el DELS, es algo facultativo, pero es una condición por la que no puedes obviar, tienes que tomarla, si tu objetivo es participar en algún programa de movilidad, ya sea profesional o académica, no te lo puedes saltar, como ya les platicaron mis colegas. Ahora, nosotros somos centro aplicador, LENALS, pero todo es organizado desde el Buró Nacional de la Embajada de Francia en México. Eso quiere decir que los exámenes son exactamente los mismos que presentarían en cualquier otro centro aplicador, el POLI, el TEC o cualquier otro centro que esté habilitado. Las fechas son las mismas, los horarios son los mismos, los exámenes son los mismos, y sí, los precios son los mismos. Nosotros no tenemos ningún precio especial para Comunidad UNAM, pero son precios bastante accesibles. Les escuchaba lo que nos mencionaba, por ejemplo, Marta, y sí, más o menos andan rondando entre los 1.000, 2.000, quizá 3.000 el más caro, porque va cambiando del nivel y también cada año se actualizan un poco los precios. Entonces, la 1 es más barato, obviamente, que el T2, por ejemplo. Pero son precios que no podemos alterar porque se establecen desde la Embajada de Francia. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí pueden ver al inicio de esta diapositiva lo que quieren decir DELF, DELF, las son siglas, y así es como sale, con ese nombre sale su diploma. Y realmente es el mismo examen, se le da diferente nombre según el nivel. El DELF sería de la 1 al B2 y el DELF del C1 al C2. Ya pudieron escuchar con mis colegas que compartimos algunas similitudes y otras diferencias entre certificaciones. Por ejemplo, este diploma, a diferencia de los que escucharon con Bárbara en inglés, este no pierde validez. Una vez que lo pasas, es un diploma de por vida. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas, porque tienes que estar muy seguro de que ya estás listo para presentarlo y para pasarlo con una nota, con una calificación que te favorezca, porque ya no lo puedes volver a hacer. Una vez que lo pasas, es la nota que se te queda por toda la vida. No lo puedes volver a hacer ni en México, ni en ninguna otra parte del mundo, porque todos sus datos se guardan a través de las embajadas y los consulados de Francia en el mundo. Ahora, como ya lo vieron con las otras lenguas también, hay que preparar todo con tiempo, porque aunque nosotros les damos una constancia provisional dos semanas después de que presentan el examen y que lo pasan con éxito, es decir, con una nota superior a 50 sobre 100, su diploma oficial se tarda mucho en llegar, porque tiene que pasar por toda la burocracia de muchas oficinas en México y en Francia, y luego de regreso a México. Y entonces ese proceso puede durar hasta cinco meses. Entonces, si ya está en sus proyectos, participar en algún programa de movilidad, vayan tomando en cuenta, como les mostraba Ricardo, estas hojas de ruta para que puedan saber en qué momento tienen que estar haciendo las cosas, porque no es algo que se pueda improvisar. Y bueno, finalmente, platicarles que en el caso del ENAL, pueden consultar las convocatorias, nosotros las publicamos alrededor del mes de abril para el examen que se presenta en junio, y en el mes de finales de septiembre, principios de octubre, para el examen que se presenta en noviembre. Ahora, el DELF, por obvias razones de COVID, como ya lo sabemos todos, estuvo suspendido, no solo en México, sino en todo el mundo. Apenas está regresando a aplicar este tipo de certificación en todo el mundo. En nuestro país se va a hacer una primera prueba en septiembre en México, pero no en nuestra escuela. En nuestra escuela todavía no podemos darles información certera de si vamos a abrir la sesión de noviembre, o quizá incluso estaríamos ofertando la primera sesión hasta junio del 2022. Pero todos los otros centros aplicadores, como las Alianzas Francesas y el IFAL, empiezan ya a aplicar la sesión todo público en septiembre. No se tiene ningún calendario para las otras sesiones, ni en nuestra escuela, ni en nuestro país. Va a depender mucho de cómo se pueda llevar este proceso en este primer experimento en septiembre. Y eso es todo por mi parte, y ahora les dejo con mi colega, que les va a platicar sobre el italiano. Hola, muchas gracias, Yesu. Buenas tardes. Bueno, siguiendo con esa narrativa de los diferentes idiomas que se pueden presentar en el ENAL, en el sentido de la certificación, a mí me toca platicarles brevemente sobre el examen CHELI, el examen de certificato de conoscenza de la lengua italiana, que es el que corresponde al idioma italiano. La siguiente, por favor. Estas sesiones, aplicamos también dos sesiones al año, están organizadas por el Departamento de Italiano del ENAL y por el Centro de Evaluación de Certificaciones Lingüísticas de la Universidad para Extranjeros de Perú. Y como en francés, si no me equivoco, también en alemán y chino, nosotros aplicamos todos los niveles, en las sesiones aplicamos todos los niveles de certificación, desde el más básico, el esencial, que sería el CHELI Impacto, hasta el nivel más alto, en donde no solo implica un buen conocimiento del idioma como tal, sino también de la sociedad y de la cultura italiana. Y al igual que francés, el mayor número de candidatos para el examen CHELI italiano se centra en el CHELI 3 o B2, porque es el nivel que exigen casi todas las universidades o los institutos de Italia para los estudiantes, los candidatos que quieren ir a hacer un posgrado, una maestría, un doctorado, o inclusive tomar algunas materias de la licenciatura. El siguiente, por favor. Bien, ahora, el proceso es también muy similar al de las otras lenguas. Nosotros, como les comentaba en la lámina anterior, ofrecemos dos sesiones, la sesión que llamamos de verano y que llamamos de otoño, y para cada una de ellas hay convocatorias respectivas. La primera se publica en febrero, que corresponde a la sesión de verano, y la siguiente se publica en septiembre. Y más o menos son seis semanas, cuatro o seis semanas de tiempo para realizar la inscripción a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. Eso quiere decir que para la primera sesión, pues el candidato tiene todo el mes de marzo, y para la segunda, todo el mes de octubre, para realizar los trámites de inscripción al examen CHELI. Las sesiones se aplican generalmente la tercera semana de junio y la tercera semana de noviembre, y ambas sesiones duran un promedio de cinco horas. En el mismo día se aplica todo el examen, son estas cinco horas, empezamos a las nueve de la mañana, y hay un receso de 20, 30 minutos en este arco de cinco horas. La ENAL ofrece curso de preparación para el examen de certificación CHELI 3, porque como les comentaba, es el que mayormente exigen las universidades o los institutos italianos. Entonces, cada semestre, el Departamento de Italiano ofrece un curso de preparación para los candidatos, los estudiantes que quieran presentar el examen CHELI 3. Es un curso con un cupo limitado, porque el propósito es darle la mayor atención posible al estudiante. Está articulado en dos módulos, uno presencial y uno trabajo en línea, que se complementa con el trabajo en clase, y se le da también mucha importancia y mucha prioridad a la parte oral para preparar a los estudiantes al momento de enfrentar su examen oral de certificación. El costo del examen es el equivalente a 100 o 70 euros. ¿Cuál es la diferencia? El candidato que presenta por primera vez el examen CHELI, el precio es el mismo para cualquier nivel, desde el nivel impacto hasta el CHELI 5 o el C2. Entonces, el candidato que presenta por primera vez su examen de certificación paga 100 euros. El examen está articulado en dos grandes partes, la parte escrita y la parte oral. Si el candidato no sale aprobado en una de las dos partes, tiene derecho a presentar nuevamente la parte, la sección que no aprobó, y en ese caso, en lugar de pagar los 100 euros, paga solamente 70. Es importante mencionar que tiene un año, a partir del momento en que presentó su examen por primera vez, tiene el lapso de un año para presentar la parte que no acreditó, y así pagar solamente 70 euros en lugar de 100. Si el candidato, el estudiante, quiere presentar el examen después de este año, tendrá que presentarlo en forma completa, es decir, tendrá que pagar los 100 euros o su equivalente al momento de presentar el examen. La siguiente, por favor. Bien, el proceso para presentar el examen de certificación CHELI en la ENAL. Digamos que abarca tres grandes etapas. La primera comenzaría propiamente con la inscripción. Desde el momento en que se publica la convocatoria, el estudiante o el candidato la lee, hace su inscripción para el examen, hace el pago del mismo examen, y después de un par de semanas, recibe un correo de parte del Departamento Italiano, recibe un correo para confirmar que su registro ha sido satisfactoriamente terminado, y también una serie de recomendaciones para el día del examen. La segunda parte de todo el proceso de la certificación es propiamente el examen. Entonces, bueno, el primer requisito es que se presenten puntualmente y en el momento del examen se leen algunos puntos importantes del reglamento de la certificación y también en ese momento se le otorga al candidato un código que es intransferible, el cual le va a permitir conocer con anterioridad de que llegue su certificado impreso el resultado de su prueba. Este resultado lo pueden consultar en el enlace que ustedes pueden ver en la lámina. Ahí también hay exámenes de prueba que pueden descargar y pueden resolver los candidatos para tener una guía de cómo sería el examen que presentarían. Como lo comentaban mis colegas, es importante considerar los tiempos cuando se piensa ir a hacer un estudio al extranjero para calcular el momento de presentar el examen y de recibir el certificado, porque en italiano estamos muy cercanos a francés, todavía les mandamos un poquito más. Tarda seis meses en llegar el certificado impreso. Ellos lo mandan por mensajería. Creo que no confían mucho como en inglés, en el servicio de correos. Entonces ellos lo mandan por mensajería certificada y tarda más o menos seis meses en llegar. De tal manera que si un estudiante por algún trámite que esté realizando necesita el comprobante de haber acreditado el CHELI 3, que es el que mayormente se solicita, puede tramitar una constancia provisional, electrónica en el sitio que ustedes pueden ver en la pantalla. Una vez que llegan los certificados al departamento de italiano, entonces nosotros le enviamos un correo a los involucrados, les decimos que ya está su certificado, les damos instrucciones de los requisitos que necesitan cumplir para que les entreguemos su documento, la fecha y el horario y con el momento de la entrega se concluiría el trámite de todo el proceso, más bien el proceso del examen de certificación del CHELI. La siguiente y última lámina y con esto termino. En caso de que tengan alguna duda, pueden escribir al correo oficial del departamento de italiano y si quieren consultar las convocatorias, lo pueden hacer en la página del ENAL. Ustedes están viendo el enlace y hacen clic en el mosaico que dice ofertas ENAL convocatorias. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a todos los profesores de la ENAL, coordinadores de los distintos idiomas. Desafortunadamente ya estamos sobre tiempo, tenemos un par de preguntas en el chat, pero ya pusimos todos los datos de contacto de cada una de las jefaturas para que por favor ustedes puedan hacer llegar a los alumnos su respuesta. Les agradecemos infinitamente su participación y desde luego esta presentación tan detallada de cada una de las certificaciones y los invitamos a conocer más sobre la ENAL a toda nuestra audiencia. Por favor, infórmense y certifíquense. Muchísimas gracias y un abrazo a todos.